bueno amigos ahora que vamos a hacer la quest demon slayer que esta fácil debemos tener 25 huesos no en notas sino físicos así que llenen todo el inventario pero por ahora lo vamos a hacer notas para porque no nos cabe un booker water y un coin y estos son tele por un tele para lumbre y tele para barro bueno y listo empezamos hablando con esta gixi que nos señala la flecha así que vamos a hablar con ella y le decimos que sí y ahí comienza el diálogo bla 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 la opción azul y seguimos bla 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 otra vez la tercera y ahora vamos a ver esto y ojo si no estás haciendo la cosa con un run like debes anotar este encantamiento que nos dice wally ya que a cada jugador le aparece de manera distinta y debemos decirlo al final para acabar con el demonio si estás usando run like despreocúpate que run light deseleccione las opciones pero si no estás usando rune light debes anotar este encantamiento la verdad que estamos cómodos ya toleramos al dragon slayer también y bueno aquí nos dice es la flechita que vamos para arriba así que vamos a hablar con alguien de acá porque necesitamos la silver light con esa espada que le vamos a pegar el demonio si no así que vamos a hablar con éste cuando la puerta por aquí y le damos mmm no estáis mandando buscar no estáis no necesitamos llaves ah ya la flecha no señala hacia arriba así que vamos a seguir la flecha mmm subimos estas escaleras vamos a subir vamos a quitar esto subimos las escaleras y hablamos con esta que está acá ahora la opción seleccionada en azul seguimos hablando la primera opción azul y nos dio una llave pero nos falta una creo entonces esta es la que vamos a buscar por aquí hay que abrir esta puerta hay aquí nos está diciendo aquí donde vamos a usar el bucket of water aquí afuera y le damos usa y le damos usa y le damos aquí y le damos aquí entonces ahora nos vamos para acá afuera entonces ahora nos vamos para acá afuera nos vamos por aquí porque vamos hacia las alcantarillas donde vamos a los mojigan por ahí a los mojigan a ver que abrimos esto entramos espera que tomamos un camino distinto ya que creo que seguimos derecho a ver no nos vamos a la izquierda a la izquierda a la izquierda y para arriba por aquí está la llave que nos hace falta y allá está la flechita señalándola y listo ya tenemos nuestra llave ahora aquí podemos hacer un teleporabarro vamos a hacer un teleporabarro y es hora de usar los 25 huesos así que vamos a ver como hago para teletransportarlo porque estamos en free to play no hay teleporal de usar power así que tendré que guardar los telepor porque si no no me caigan los huesos entonces no entonces voy a hacer teleporal lumbre mejor dejar el teleporal lumbre y tendré que ir al banco de lumbre para sacar los huesos allá y así me queda el telepor de la hacha lumbre para para poder volver de la wizard tower a lumbre porque la verdad es que no quiero caminar todo ese trecho otra vez listo telepor a lumbre y aquí voy a tener que ir al banco subir al banco a buscar la los otros huesos y guardar los telepor porque de verdad que no nos queda espacio si estuviéramos en member fuera mucho más fácil pero no lo estamos así que ni hablar bueno aquí guardamos todas estas runas y así ya tenemos espacio para los huesos a los huesos aquí están y ahora si a darle vamos a bajar y ahora si estamos abajo salimos por aquí por detrás de la cocina y salimos por detrás del castillo y vean lo que tenemos que caminar debemos llegar allá y bueno estas pues las hago solamente para que vean el el progreso de Johnny o de Rex porque la verdad es que quiero que vean el progreso lo más que se pueda y se que hay guías mejores además no hacen mucha falta las guías ya con con este run light de verdad nos hizo la vida más fácil así que podemos hacer las cosas sin guías excepto las fuerzas sean un tanto peligrosas con monstruos de level alto y esas cosas y que tengamos riesgo de perder y bueno aquí abrimos la puerta y ya nos dice que tenemos que subir las escaleras y ya nos dice que tenemos que subir las escaleras y abrimos esta otra puerta y subimos uy me pase me pase era el el loco que esta ahí eso que esta ahí abrimos esta puerta y vamos a hablar con él para ver si si no quieren dar la espada por fin este creo que nos mejora la llave debemos como unir estas llaves algo así pero él mejora la llave para para que nos puedan dar la silver light y listo ya ponemos la llave bueno aquí vamos a usar el teleport que nos queda que es el teleport alumnus así que listo vamonos para allá de aquí tenemos que subir al banco de lumbre y agarrar un teleport para barro para no seguir caminando es muy lejos vamos a cortar el camino lo mas que se pueda y bueno subimos al castillo agarramos nuestro tele por nuestras lunas voy a agarrar algo de pescado yo creo que esa mano no nos hace nada pero vamos a agarrar algo de pescado la cimitar porque creo que el la silver light se usa al final no se no recuerdo bien y listo nos vamos para barro aquí vamos a hablar con el del castillo para que para que nos dé la espada que es lo que nos hace falta para bajar al demonio para bajar a matar al demonio ese ah mira lo hace aquí afuera vamos a empezar vamos a ponerlo y vean que ya estamos adentro mira trabajamos a silver light de la pared que bueno y listo nos la dio y listo nos la dio bueno aquí te lo por abajo para cortar un poquito ahorrarnos un poquito el tiempo y listo para abajo a por el demonio tío a por el entonces vamos vamos y ya la flecha nos señala dónde está aquí llegamos entonces ajá aquí lo van a llamar y da miedo entonces aquí matamos a este que es el que no antes del demonio y a este que no está atacando listo ahora vamos por el demonio no le doy es raro que no lo pueda pegar ah ok hay que equiparnos a Silverlight si no con la Silverlight no se va a pegar ok yo pensé que la Silverlight era para el final ah pero miren un solo golpe ya dos golpecitos y listo menos fuerte que ya son dos golpecitos y listo bueno ahora hay que presionar esto porque esto es como un encantamiento para poder matarlo antes teníamos que escribir todo esto pero vean que ya es muy fácil de verdad y al parecer ya listo yo creo que esta cosa hasta aquí ya terminamos y listo ya pues terminado bueno cada vez que decirte suscribirte al canal y nos vemos en un próximo vídeo